La primera vez que vimos Free Fire en la Play Store es porque ya estábamos aburridos de nuestros juegos anteriores como Minecraft, Nova 3, Alpha 8 o Geometry Dash. Queríamos algo nuevo, algo diferente, algo que llenara nuestras expectativas e incluso que nos sorprendiera. Bueno, sea por una cosa o por otra, ya sea navegando en la Play Store o que un amigo nos recomendó el juego, ¿me incluyo entre los recomendados? Llegamos al juego que hoy amamos, pero siendo sinceros, la primera impresión no fue la mejor, era un logotipo de color blanco, sin vida, sin chiste. ¿Cómo íbamos a sustituir nuestros maravillosos juegos por este tal Free Fire de Garena, que no prometía nada, pero en fin, ¿qué podíamos perder? Si no nos llegaba a gustar, tan sencillo como fue instalarlo, mucho más fácil el eliminarlo. Pero, wow, primera vez jugando el Free Fire, ¿de qué se trataba? Era algo novedoso, sin precedentes, que poco a poco nos adentraba más y más a no volver a dejarlo nunca más. Después de sentirnos cracks por unos días, descubrimos Clasificatoria, donde todo sucede, la magia de la competitividad, donde te podías medir con otros jugadores y demostrar que eras el mejor de todos. Ah, y ese primer boya, que te hacía voltear hacia tu casa buscando a quien presumirle, pero aún no acaban las sorpresas, porque descubres las fabulosas skins del juego. Aquellos trajes especiales que te distinguirían en el juego, y que podrías presumir y diferenciarte con los demás jugadores. Claro que tenían que ser tuyas todas las diferentes skins que salían mes a mes, porque claro que tú eres todo un crack y te lo mereces. Sin contar también las skins de armas, y sin darte cuenta, cada vez más recargabas y recargabas tu cuenta, para tenerla como todos la conocemos, una cuenta chetada. Pero aquí es donde te traigo la finalidad de este video, que sin darte cuenta, Garena te convirtió en un esclavo de las recargas. Para obtener esas ofertas y promociones que cada vez son más caras, y te hacen gastar más y más dinero. Convirtiendo un juego que supuestamente es gratis, en el gancho perfecto para entrar a un juego totalmente de paga voluntaria y carísima. Con las fabulosas look royal, que en lugar de poner el precio total del traje, lo dejan en un evento vicioso que al puro estilo de Las Vegas Nevada, tienes que girar y girar para podértelo sacar. Sin que sepas cuándo va a parar, cuándo te lo vas a sacar y sobre todo, cuánto te va a costar. Te puedo asegurar que gastarás muchísimo dinero, y podría ser que no te lo saques teniendo que volver a recargar, porque sin darte cuenta ya te atraparon. Claro que no te irás sin ese nuevo traje, no importa que le prometas a tus padres, lavar la ropa, el carro, hacer el quehacer por un mes entero, pero de que les vas a sacar más dinero, dalo por hecho. Pues bien, ponte cómoda y cómodo, porque aquí te traigo las 5 formas en que Garena te saca el dinero en Free Fire. Yo soy Sweet, comencemos. Pase Elite Es un paquete de objetos que Garena pone en venta cada fin de mes, que incluyen aditamentos, medallas extra, boletos de diamantes, oro, que tu apodo se muestre de otro color y resalte cuando matas. Tarjetas exclusivas, imágenes para poner en tu perfil y te distingas ante los demás. Por solo 600 diamantes, pero sobre todo y por lo que lo compramos, son dos trajes exclusivos del Pase Elite, uno de mujer y otro de hombre, sin olvidarnos de la caja de muerte y patineta que hacen juego con los trajes. Este Pase lo ofrecen de la siguiente manera, oficialmente se lanza a la venta el primero de cada mes, que lo puedes comprar, pero todos sabemos que para empezar a sacar dinero desde antes, se sacan de la manga la preorden, llamada paquete elite, que no es más que puedas ordenar antes que todos con una disqueoferta en el precio y obteniendo regalos gracias a ello como 50 medallas luego de que lo desbloquees, y más regalos para hacerlo atractivo constándote 1200 diamantes y eso no es todo, también puedes adquirir una membresía para que se pueda preordenar automáticamente mes a mes, con más ofertas según ellos, y lo digo porque si no preordenaste, ni compraste directamente el Pase Elite el día primero del mes, entonces ya después de unos días que las ventas cayeron, lo dejan en promoción haciéndolo accesible a nuestros bolsillos, con un costo bastante inferior a los 600 diamantes que cuesta originalmente consiguiéndolo, con hasta por la mitad del costo, burlándose en la cara de los que gastaron más diamantes supuestamente en oferta, con las membresías, preorden y orden normal, notándose la desesperación por conseguir más dinero. Look Royale Bienvenidos a Las Vegas, hemos llegado al juego de la ruleta donde pones tus diamantes y giras la ruleta dejándole al destino tu fortuna, la Look Royale consta de 4 ruletas de la suerte, que son ruleta de diamante, ruleta de oro, ruleta de armas y la famosa incubadora, todas con posibilidad de ganar diferentes premios en cada giro, la más básica y con peores premios es la incubadora de oro, con un premio máximo de una skin de ropa que se actualiza cada 40 días o hay veces más tiempo, los giros son de boletos de oro y monedas también, que te las da el mismo juego por misiones, etc. Así que no te preocupes, todo lo de la ruleta de oro te saldrá gratis, aunque si se te acabaron las monedas y quieres el traje, puedes usar diamantes también. La ruleta de arma y de diamantes se obtienen también con sus propios tickets respectivamente, pero ambas tienen en común que se pueden girar con un diamante. En estas dos ruletas no puedes gastar oro del juego, aquí si ya es obligatorio la recarga, si quieres obtener alguno de los premios que ofrecen, siendo la skin de arma la más importante en ruleta de arma, que normalmente te traen una skin buenísima, con un aumento de daño, precisión o alcance, supuestamente ellos, en las diferentes armas que hay en Free Fire. Y la ruleta de diamante, su premio máximo, un traje especial que podrás obtener cada que se actualice, por la nueva moda o diseño que te hará ver único y que aumentará tu catálogo de moda. Esta se actualiza normalmente en 20 días, pero en realidad no tiene fecha específica de lanzamiento. Ahora toca el turno de hablar de la incubadora. Dentro de la look royal es la opción que más demanda y cotización tiene por nosotros los usuarios, y cabe resaltar que es la que más dinero quita y la que más dinero genera para la empresa. Sí, porque es aquí donde se ponen en venta los mejores trajes, skin de los mejores diseños que Garena produce, y sabiendo esto, lo puso en una ruleta de suerte llamada incubadora. Consiste en una ruleta literalmente, donde los premios máximos a obtener son piedra evolutiva y los pergaminos, que se encuentra alrededor de la ruleta. Tu giro es de 60 diamantes y créeme que no será fácil que te salgan estos objetos, porque solo aparecen dos veces, la piedra evolutiva y dos veces el pergamino, pero alrededor hay 8 objetos más a obtener, sin ningún interés en nosotros, más que se interpongan entre nosotros y las skin. Los trajes de la incubadora son dos tipos, una de mujer y otra de hombre, en tres diferentes colores para hacer de nuestros deseos irresistibles, por tener el mismo traje en diferentes colores, ya sea rojo el más caro, que ocupa 7 piedras evolutivas y 3 pergaminos, ya sea para hombre como para la mujer por cada traje. El color azul ocupa 5 piedras evolutivas y 2 pergaminos, igual ya sea para hombre o mujer, pero solo un traje por cada tanto. Y por último, el traje amarillo o verde, que es el más sencillo de obtener, pero no por eso menos bonito o deseado. Ocupa 3 piedras evolutivas y un pergamino, y no te preocupes si te quedan pergaminos de la incubadora anterior, ya que Garena, tan bueno y preocupado siempre por nosotros, nos permite cambiar 3 pergaminos anteriores por uno nuevo. Puta que ofertón. Membresías La suspensión de la membresía semanal o mensual, es la forma de comprar diamantes a más bajo costo, que Garena ofrece teniendo que entrar todos los días a reclamar los diamantes que ese día te ofrece, en lugar de que se vayan acumulando día con día automáticamente. De esta forma Garena te convierte en un esclavo que regreses todos los días y asegurar que tiene toda tu atención centrada en ellos. Estas membresías también te ofrecen tarjetas de color azul, si es semanal o morada si es mensual, y que tu nombre salga de otro color cuando matas a alguien en el juego. La de 7 días o semanal te da un total de 420 diamantes cobrando 60 diarios, y la mensual te da un total de 1900 diamantes cobrando 60 diarios. También cabe resaltar que si un día no entras a reclamar tus 60 diamantes, los pierdes. Los eventos en Free File son muchos tipos de forma en que Garena intentará sacarte más dinero, ya sea en un intercambio de regalo 2x1, o sea regalas uno y te llevas uno gratis, también que tengas que recolectar ciertos artefactos a lo largo de los mapas, y que al mero día del evento recolectes otras cosas, y al intercambio de pocos diamantes te lo donen. Aquí es donde entra la fabulosa tienda misteriosa, donde al girar una pequeña ruleta de descuento, tengas la posibilidad de adquirir skin de armas, trajes y otras muchas cosas con un disque descuento de hasta el 90%, haciendo que el usuario crea que no puede dejar pasar esta oportunidad que nunca más regresará, cuando es obvio que mes a mes regresará con diferentes trajes, cubos mágicos que pueda hacer que te los regalen si recargas, paredes de diferentes colores, que disculpen si repito mucho, pero así es, te los dan si recargas diamantes. Todo esto para que al final de todos los eventos, toda la cortina de humo sea para que tú termines recargando los tan preciados diamantes, y así podemos enumerar los tipos de eventos que hay, como por ejemplo, evento de amor, evento de navidad, evento de piedra evolutiva, recarga de yin yang, intercambio de tickets, arma royal, inicia sesión 7 días y te lo regalamos, tienda misteriosa, porque te lo mereces, etc, etc, etc. Bueno crack, aquí hay que hacer un paréntesis, crack, Garena quiere tu dinero, y no se parará hasta obtenerlo, despierta ya, mejor gasta el dinero en el cine con tu chica, o llévala a cenar, a tu mamá no le sirve de nada que pongan un evento del día de la madre, no se va a meter a jugar, mejor llévalo un regalo, es más, ponte a hacer todo lo que ella tenía que hacer ese día, ja, ¿verdad que ya no te gustó? Ese regalo lo apreciaría más que el skin que te puedas comprar por el evento, y que en menos de dos días, ya te fastidió, te cambias y te olvidas, what, que bien nos conoce Garena y su mercadotecnia. Ofertas, descuentos y promociones, en el puesto número 5, y al final de todo, pongo las ofertas, descuentos, promociones, y cuanta mamana se lo curo a Garena para sacarnos dinero, ok, este puesto abarca muchísimo, pero más que eso, te explico de qué trata, Garena tiene una meta de ventas mes a mes, que tiene que alcanzar, y es obvio, bastante obvio, que cada vez obtiene menos ingresos, cada vez se bajan más las ventas, no con esto quiere decir que está en quiebra, aún así le sigue entrando muchísimo dinero, pero como también tiene muchos gastos, mucho personal que tiene que pagar, y sobre todo, seguir haciéndose ricos, no pueden dejar que las metas de venta no se alcancen, porque ellos saben que no va a ser para siempre, que tengan esta oportunidad, saben que en cuanto salga un nuevo juego llamativo e innovador, la gente se les va a ir, y su minita de oro se acabará, y nunca más regresará, como dice la canción, lo que un día fue, no será, bueno, lo escuchaban mis papás, si ya sé lo que vas a decirme, y por qué no pusiste la tienda de Free Fire, si por ahí no saca también dinero, pues bien, es porque en la tienda solo compramos, si tienes ganas de gastar, no hay absolutamente nada de valor, o skin chetadas, o únicas, a nadie le dan ganas de comprar en una tienda, al menos que esté en oferta, hay un meme en internet, si eres de México, entenderás, se trata del buen fin, unas zapatillas para mujer, que cuestan todo el año 100 pesos, y la gente pasa al lado de ellas, y no les interesa comprarlas, ah, pero el buen fin, los dueños de la tienda muy inteligentes, ponen en la parte de abajo del precio, 200 pesos, y lo tachan, poniendo la frase en promoción, 100 pesos, y una multitud de gente, se abalanza a comprar esa gran oferta, así igual en el Free Fire, yo te apuesto que las skin que están en la tienda, que no pelas, que no te gustan, Garena las pone en oferta, y hasta te endeudas, con tal de comprarla, pues bueno amigos, me despido, no sin antes recordarles, que si te gustó el video, te suscribas al canal, des like, y compartas con tus amigos, ah, posdata, si crees que me faltó alguna otra forma, de que Garena nos saca el dinero, no dudes en dejarlo en la cajita de comentarios, para traerlo en un próximo video, bueno, sin más por el momento, me despido, recuerda, yo soy Sweet, nos vemos para la próxima, bye,